En este video doy una brevedad de la historia de la diosa Kali, así como su descripción física, algunas de sus hazañas y su origen. Ante todo expongo que si llega a faltar información es porque intenté delimitar el tema lo más que pude. Espero el video sea de su agrado. Muchos se preguntan, ¿la diosa Kali es solamente una diosa de la destrucción? ¿De dónde proviene? Para contestar estas preguntas se debe comenzar desde su origen. ¿Qué significa Kali? El nombre de Kali probablemente tiene origen en el sánscrito Kala, que significa oscuridad. También llega a significarse mujer negra. Los que siguen a la diosa Kali se les conoce o se les llama como shaktismo y es una religión hinduista. En el shaktismo a Kali se le ve como la gran diosa madre, casi siempre despojada del mal. En el tantra, Kali es valorada a veces como el caos que se podía afrontar para atraer la sabiduría e incluso se le da un profundo metafísico. La vida no puede existir sin la muerte y la muerte no puede existir sin la vida. Incluso se le llega a asociar con los trimurti, los dioses principales o tres deidades que son Brahma, Vishnu y Shiva. Los orígenes o donde se sitúa por primera vez a la diosa Kali no puede ser tan clara, ya que existen leyendas acerca de su origen que difieren. Un ejemplo es en el norte de la India en el texto de Rick Veda. Este es un texto antiguo en sánscrito que contiene himnos dedicados a los dioses y es uno de los cuatro libros más antiguos de los llamados Vedas. En ese principio Kali no es una diosa, sino una de las siete lenguas del dios Agni, el dios del fuego. Lo curioso es que algunos creen que Kali es la fusión de una diosa llamada Ratri, que es también del sur de la India y que tenía el carácter de ser igual de sanguinaria. La otra diosa es Kotravai, que su nombre significa noche y que tiene ciertos parecidos a Kali. E incluso se le ha llegado a considerar como la esposa del dios Shiva, la diosa Parvati, ya que Shiva es el único que puede tener su euforia. Incluso se le conoce como Shakti, que significa energía y de ahí el origen del Shaktismo. Los elementos que lleva Kali en su representación física, como el collar de calaveras, la lengua, entre otros, tienen su origen en las hazañas que hizo. Vemos que en distintas representaciones Kali a veces llega a tener cuatro u ocho brazos. Si tomamos en cuenta en la representación de cuatro brazos, la espada que lleva es el arma con la que arrancó la cabeza del gigante, la cual tiene en su otra mano, y los otros dos brazos animan a sus seguidores. Lleva dos cadáveres como pendientes y un collar de calaveras. La faja que solamente lleva de vestimenta está hecha con las manos de hombres demonios muertos, y su lengua le colga fuera de la boca. ¿Y por qué lleva la lengua de fuera a Kali? En la leyenda y una de las más famosas, se cuenta que eso se debe a que cuando su victoria sobre los gigantes quedó consumada, bailó de alegría tan frenéticamente que la tierra tembló bajo su peso. Ante la súplica de los dioses, Shiva le pidió que tranquilizara su actitud, pero como a causa de su estado de excitación no le reconoció, se tumbó él mismo entre los muertos. Ella continuó bailando hasta que percibió a Shiva debajo de sus pies. Inmediatamente sacó la lengua avergonzada por la falta de respeto que había cometido con él. Continuando con los demás caracteres de la diosa Kali, vemos sus senos que están llenos de sangre, y que ella se encuentra hervida con un pie encima del que pareciese ser su esposo. En el siguiente video daré la descripción de la diosa Kali. Si me llegó a faltar algo o quieren algo más detallado de Kali, dejen un comentario. En el próximo video hablaré de la diosa Kali con su representación de ocho brazos. Hasta pronto. Kali con su representación de ocho brazos.